Colombia 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 Más añorada, libertad del alma, dame el aliento, dame la calma, para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia. A continuación vamos a compartir las certas artesanías de mi pueblo Pasto. Mi nombre es Javiola Córdoba, mi habilidad de la artesanía es tejer el sombrero para todas las edades, como los mayores, chiquillos, guambras y guaguas. Y el terminado del sombrero es así, y este sombrero lo podemos hacer en varios colores, y para hacerlo varios colores se lo tiene con anilina y nogal. Mi nombre es Marta Nastar. Yo me gusta tejer los bolsos, las bandas, los gorros para los guaguas, para las mayores también. Y el gorrito sirve para el sol, para el frío, tejo bolsos grandes, bolsos pequeños, y la buja anda para el frío cuando toca adugar. Ahí, eso me gusta mucho, y aquí estoy tejiendo este, los bolsitos es de hilo y de landa. Me gusta practicar el punche, la chalina. Mi nombre, segundo, Leonel Pinchao. Me gusta practicar la artesanía en el tejido de la mandala, con lana de muchísimos colores. Me gusta practicar en este tejido la simbología de mi pueblo pasto. Como podemos ver, aquí tengo un trabajo ya terminado, que es la cruz del sur, la cruz cuadrada, simbología de mi pueblo, y también el tejido social del gran pueblo de los pastos. Me gusta practicar la artesanía en el tejido de mi pueblo pasto. Me gusta practicar la artesanía en el tejido de mi pueblo pasto. . Gracias.